No sé si se acuerdan ustedes cuando comenzaron a manejar, a montar bicicleta, al principio estaban así temblorosos como yo, pero después de un momento comenzaron a darle con ganas, no me voy a ir. Bueno, así fue la historia de Egar Bernal, un ciclista colombiano que desde los cinco años de edad su papá era aficionado al ciclismo y le regaló una bicicleta pequeñita, de esas que yo creo que si lo contextualizamos sería que la agarró en la pulga, no una bicicleta profesional, simplemente que tuviese dos ruedas para poder correr. Desde los cinco años comenzó a ejercitarse en aquello del ciclismo en las montañas de mi hermoso país Colombia y en el 2019 ganó lo que es el Tour de Francia, ¿se imagina? Y en este año ganó lo que fue el giro en Italia, procediente de unos padres humildes, un padre que trabajaba en una parroquia cerca a Bogotá y también una mamá que trabajaba vendiendo flores. Sin embargo, se dedicó día tras día a esto del ciclismo. ¿Cuántos ciclistas tenemos aquí? A ver, levante la mano al que por lo menos uno que otro, ¿no? Bueno, no sé si ustedes están viendo los Juegos Olímpicos. ¿Cuánto les gustan los Juegos Olímpicos? Estamos en esa temporada y si no sabía que están pasando, bueno, grábelos y véanlos. Está impresionante no solamente ver aquellos deportes que aquellos deportistas están fielmente trabajando diligentemente todos los años para poder correr simplemente una carrera y allí demostrar todo el entrenamiento. Se imaginan de todas las privaciones que tuvieron que hacer, lugares donde no tuvieron que ir, relaciones que dejaron de quizás de proseguir porque no tenían tiempo, lugares que dejaron de frecuentar, sacrificios que tuvieron que hacer, dietas. Uy, esa sí es difícil, ¿no? ¿Cuántos dicen amena eso? Las dietas. Difícil, no, las rutinas. Sin embargo, el sacrificio vale la pena cuando en ese preciso instante, en ese momento donde el deportista tiene que salir, enfrenta la carrera y demuestra que todo, todo el sacrificio valió la pena. Lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Nosotros somos ciclistas, somos deportistas, pero también somos luchadores en nuestra fe. El día de hoy culminamos una serie de sermones que hemos titulado Paradoja, viviendo opuestamente en el reino de los cielos. Y hoy vamos a hablar de luchar, luchar por la fe en medio de una era de incredulidad. Es decir, vivimos en un mundo lleno de incrédulos, siendo crédulos. Y el apóstol Pablo le explica, le da unas joyas a su discípulo Timoteo acerca de cómo enfrentar la lucha en la vida cristiana. ¿Y cuántos luchadores hay aquí? No, no, no. ¿Cuántos luchadores hay aquí, así sea por fe? Ahora sí, ¿verdad? No boxeadores, no quiero que sea así en la casa, pero luchadores, que luchamos por nuestra fe. El día de hoy vamos a leer esta palabra de Dios, encontrando en Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 11 al versículo 16. Usted está familiarizado con ese dicho que dice el que persevera, alcanza. Y yo creo que nosotros en la vida cristiana tenemos que perseverar en nuestra fe. La fe no es por obras, ¿verdad? La salvación es por obras para que nadie se jate, para que nadie se gloríe, pero hay cosas que debemos luchar como creyentes, hay cosas que debemos esforzarnos como creyentes. Y el día de hoy vamos a hablar de estos principios. Se titula Luchando por la fe en la era de la incredulidad. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 11 al 16. Dice así la palabra del Señor, está ahí en la pantalla. Dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Me fascina eso. Así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste tan bien delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces, nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues en el momento preciso, me fascina esos fueses de la Escritura, pues coma en el momento preciso Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los Reyes y el Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. ¡Wow! ¡Qué palabra tan especial! El día de hoy, como siempre le digo, saque ahí sus cubiertos y vamos a agarrar este mancar que tenemos el día de hoy para nutrirnos espiritualmente. Vivir paradójicamente en el reino envuelve luchar a toda costa por nuestra fe. El apóstol da unos principios finales en esta primera epístola a Timoteo, porque en el original todo es una, pero aquí hay como una pausa de mantenerse firme en la fe en medio de la incredulidad y de la oposición. El día de hoy vivimos en un mundo postmoderno, pluralista, postcristiano, relativista y nos enfrentamos a muchos de los componentes socioculturales a los cuales se enfrentó Timoteo. ¿Y qué podemos hacer para ser efectivos en la lucha? ¿Cómo podemos ser buenos deportistas espirituales y luchadores espirituales? Bueno, lo primero es guardando los principios cruciales. Hay ciertos principios cruciales que el apóstol le da a Timoteo para que él los aprenda y para que él pueda también ponerlos por obra. Le dice en el versículo 11 del capítulo 6, le dice tú Timoteo eres hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. ¿Cuáles son aquellos principios? Bueno, el primero es huyendo de la maldad. Diga conmigo huir. ¿Sabe que el huir tiene un componente muy peculiar? Usted no lo piensa dos veces, usted simplemente huye. La palabra de Dios, el apóstol le insiste a su discípulo Timoteo de huir de las malas enseñanzas, de los malos hábitos, de las malas prácticas y de la mala doctrina. Eso lo vemos en la epístola de primera Timoteo. Este es un principio fundamental para el creyente. Hay ciertas cosas que debemos huir. De no ser así es mucho más fácil que podamos caer en la tentación. Hay personas que dicen no, pero es que yo puedo estar en ese lugar sin caer. Como decía un comentarista a mi país, sí, cómo no. Claro que no. No, la pregunta no es si vamos a caer. Hay ciertas cosas que vamos a caer. Hay cosas que tenemos que huir y hay cosas que tenemos que decir no. Simplemente no. Dice huye de esas cosas. Debes ser firme y fuerte en tus convicciones. Tienes que creer lo que Dios te ha llamado a creer. Debemos huir de la maldad. Debemos huir del pecado y de las relaciones tóxicas. Así que hay cosas que debemos huir como creyentes. ¿De qué debes huir el día de hoy? O de qué debemos huir el día de hoy? Porque esa es la pregunta que viene a colación en esa tarde. Lo segundo aquí bajo esta palabra es cultivando los valores del reino, guardando los principios cruciales. Primero, huir de la maldad, segundo de estos principios es cultivando los valores del reino. El apóstol le dice a Timoteo que siga la justicia en medio de un mundo injusto al sujetarse a Dios. Es decir, tú y yo debemos sujetarnos al Señor. Debemos depender del Señor. Debemos someternos a la voluntad de Dios. Y cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, hay ciertas cosas, ciertas características de notables de una persona que se somete a la voluntad de Dios. Esa sumisión da como fruto, dice aquí la Escritura. El fruto es la fe, la perseverancia y la amabilidad. La fe muestra nuestra creencia en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos tienen fe el día de hoy? Y si no, podemos orarle al Señor. Señor, incrementa mi fe. Ayúdame a creer más en ti. Ayúdame a estar fundamentado, fundamentada en ti. La fe demuestra nuestra creencia en Dios. En este caso, en la doctrina correcta de la salvación por gracia a través de la persona de Cristo Jesús. ¿Qué tenía que creer Timoteo? Timoteo tenía que enseñar y creer al mismo tiempo. Enseñarle a la iglesia que era por gracia, no era por medio de obras, era a través de la gracia redentora de Cristo Jesús. Y él debía permanecer en esa verdad. Aunque vinieran los judaizantes, aunque vinieran muchas personas a criticarlo, él tenía que permanecer en eso, en la fe, en la persona de Cristo Jesús. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a incrementar nuestra fe? Muchas veces tenemos esa pregunta. La fe se incrementa al oír la palabra de Dios, pero también dice que el fruto es el amor y el amor es el lenguaje de Dios. ¿Usted sabía que el amor es el lenguaje de Dios? Dice la Escritura, Dios es amor. Dios no contiene dosis de amor. Dios es, en esencia, amor. El lenguaje de Dios es su amor. Juan 3, 16, usted sabe este versículo, lo hemos visto en las pancartas en los estadios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó, verbo pasado. Dios amó y dice que sigue amando al mundo, que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios nos amó, nos escogió y nos rescató para tener vida eterna. Dios soñó con enviar a su hijo Cristo y no solamente lo soñó, sino que lo llevó a cabo. Envió a Cristo a morir en mi lugar y en tu lugar. Y esa es una verdad muy preciosa que podemos celebrar el día de hoy. Entonces, la fe, el amor y la perseverancia. La perseverancia es el fruto de la dependencia en la fe que tenemos en Dios. Como dicen por ahí, el que persevera alcanza. Pero muchas personas dicen, no pastor, yo le he tratado eso de la vida cristiana y eso no funciona. No, no, yo le traté como un… ¿cuánto le trató? Yo le traté como un añito, pero eso no, yo no cambié eso. Al contrario, tuve más pruebas. Pero ¿cómo es que usted perseveró? Aprendió de la palabra, se cimentó en las Escrituras, tomó raíz en la vida eterna, echó mano de las cosas celestiales. No, 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 es que yo iba los domingos, escuchaba, pero no, no, yo ya no le hago a eso, ¿no? Yo tenía un hermano en el norte de México que me decía, yo ya no le hago a ese jale. Le digo yo, ¿qué es eso? Yo ya no le sigo a eso, ¿no? ¿Qué es eso? Yo ya no le sigo porque yo le traté un rato, pero no, no puedo. El que persevera alcanza, dice el dicho, pero yo creo que más que el dicho es, cuando perseveramos en la fe, la fe da fruto. El fruto viene por el poder del Espíritu Santo. No es mi fruto, no es tu fruto, es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y por eso cuando estamos en problemas, en tribulaciones, en dificultades, el Espíritu de Dios se manifiesta, el Espíritu de Dios nos fortalece, el Espíritu de Dios nos habla, el Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos sustenta, el Espíritu de Dios nos levanta, el Espíritu de Dios a veces nos tiene que quebrantar, pero nos vuelve a levantar. El Espíritu de Dios está ahí con nosotros. La perseverancia, debemos perseverar. Un día me llevaron en Chiapas, en las montañas, a un lugar donde nace un riachuelo. Y yo sé que usted ha escuchado el dicho de que gota por gota se hace un riachuelo y después un río. Pero me llamó la atención mucho ver el momento allí donde gotita tras gotita iba naciendo una vertiente de una quebrada que después era un río. Así es la fe. Debemos nosotros permanecer gota a gota, gota a gota. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y otra vez domingo. ¿Se imagina que fuera nada más el domingo? Pues no va a haber gota a gota. Imagínese de domingo a nada más ahí, 52 al año. ¿Se imagina 52 gotitas? No van a ser ningún río. No, dice de su interior correrán ríos de agua viva. Debemos permanecer en la palabra de Dios, debemos permanecer en oración, debemos permanecer en el espíritu, debemos tratar el poder de Dios porque el que trata el poder de Dios sale transformado. Se lo garantizo, cualquier persona que tiene un encuentro con Cristo nunca más vuelve a ser igual, nunca vuelve a ser igual. Pero también está la amabilidad en un mundo lleno de déspotas, como le pasaba a Timoteo. Timoteo estaba en un mundo donde había mucha exaltación de diferentes diosas, ¿se acuerda? La diosa Artemisa, Diana, el templo, había mucha tergiversación de la doctrina. Y entonces Timoteo en la iglesia tiene que hablar a la iglesia de cómo tratarse unos a otros, cómo tratar a la mujer, cómo tratar a los ancianos, cómo tratar a los jóvenes, a los niños. Hablamos de eso. Y en medio de todo eso, el Espíritu Santo es el que causa en nosotros la amabilidad. ¿Usted quiere ser más amable? Amén. Nada más hubo una hermana que dijo amén. El Señor nos perdone a todos. Señor, no vengas todavía. Hay mucho Señor que todavía tienes que hacer con tu iglesia. Claro, ¿queremos ser más amables? ¿Sabes que la amabilidad a veces no se da en algunas personas por la personalidad? Es que yo soy así, así soy, medio enojón, arrogante. Así me hizo el Señor y gloria a Dios. Así decimos, ¿no? Sí. No, no, no. El Espíritu va cambiando a la persona. Yo he visto a la persona una más dura, transformada por el poder de Dios. Siendo una persona amable, una persona que reconoce, que depende de todas las fuerzas del Señor. Entonces, allí dice que la amabilidad es una virtud tan hermosa que se encuentran las personas que persiguen, que se someten a la voluntad de Dios. La amabilidad muestra el servicio a Dios, la renuncia constante a nuestro ego y la habilidad de servir a Dios al servir a los demás. ¿Cuál de esos valores debemos ejemplificar más el día de hoy? La fe, el amor, la perseverancia o la amabilidad. Pero también nos dice, peleando la buena batalla de la fe. ¡Wow! Pelear es un verbo activo. En el griego aquí no está hablando del pasado, está hablando de peleando y continuando peleando, es lo que dice. Es decir, todos los días debemos pelear. Pelear significa que estamos en una guerra espiritual, estamos en una batalla que debemos pelear diariamente. En esta batalla es la batalla de nuestra fe. Muchas cosas se anteponen a los que vivimos en la vida cristiana. Los tres enemigos del creyente son la carne, Satanás y el mundo. Usted sabía eso, ¿no? Los tres enemigos de cualquier creyente son Satanás, la carne y el mundo. Con la carne tenemos, ¿no? Porque la carne no se quiere levantar a orar, ni menos a leer, ni menos el domingo a la iglesia, ni menos a un grupo, nada. La carne se antepone a las cosas espirituales. Cuando usted de repente es apasionado por algo, tiene que ir en contra de eso. Los deportistas tienen que levantarse en la mañana, aunque no se quieran levantar, agarrar su bicicleta. Y si usted le pregunta a un deportista, ¿cuántas veces has querido tirar a la toalla? El deportista te va a decir, muchas veces, muchas veces no me he querido levantar, muchas veces no he querido hacer las rutinas, muchas veces me he tenido que levantar, varias veces pegándole al despertador. Muchas veces me tienen que gritar, pero me tengo que levantar porque yo sé que los resultados vienen de la perseverancia. Y queremos ser fuertes en la fe sin perseverar, queremos ser fuertes en la fe sin hacer las disciplinas espirituales, sin orar, sin ayunar, sin leer la Biblia, sin escuchar. Queremos ser robustos espiritualmente y que el enemigo no nos toque cuando somos raquíticos espirituales. Cuando vienen los vientos, la marea, viene y nos tumba, nos quiere matar, hurtar y destruir. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, para que vosotros tengáis vida y la tengáis en abundancia. Debemos permanecer en la raíz que es Cristo Jesús. Cuando permanecemos en Él, las fuerzas se renuevan. Cuando permanecemos en Él, los recursos son diferentes, porque entonces no somos nosotros, es el Señor obrando en nosotros. Pero tenemos que pelear. El apóstol Pablo nos recuerda muy bien al decir en Segunda a los Corintios. Fíjese, está ahí en la palabra, me fascina la Escritura porque se respalda. Segunda a los Corintios 10, 4 y 5 dice, mire, mire aquí, dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Cuál es nuestro razonamiento humano? Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a quién? A Cristo. Porque las armas de nuestra milicia, usted creció con esa versión, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Las armas de nuestra milicia no son de la carne, son espirituales. Si usted y yo peleamos la batalla de la fe en la carne, estamos muy mal. Si usted le echa en vez de oración, en vez de perseverancia, en vez de la palabra de Dios, le echa de su propio egoísmo, está muy mal. Si usted quiere ganar un argumento como lo gana con otra persona en una discusión, está muy mal. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cómo pelear la batalla de la fe? El apóstol le proporciona un axioma de vida a Timoteo, diciéndole que se aferre a la vida eterna. Regresemos a lo que le dice a Timoteo. Fíjese lo que le dice ahí. Versículo 12, capítulo 6 de 1 Timoteo. Dice, pelea la buena batalla de la fe, punto. Aférrate. No es opcional. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste. También delante de muchos testigos. ¿Cuántos de nosotros nos estamos aferrando a las cosas espirituales? Apegarse a la vida eterna es vivir con la esperanza de que las fuerzas no dependen sólo de lo momentáneo, sino de lo trascendente y eterno. Nuestros recursos no son limitados, sino ilimitados. Nuestra esfera no es la humana, es la espiritual. Nuestra esfera es de Dios. Y por eso el salmista en el Salmo 121, 1 y 2 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Me fascina porque cuando yo me siento débil, yo me remonto a la palabra de Dios. Y yo recuerdo que mis armas no son carnales, que mis fuerzas son insuficientes. Dice, las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dice la escritura, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Oh, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde proviene nuestro socorro? Porque si nuestro socorro proviene de algo de estabilidad, de nuestro trabajo, de nuestra posición, de nuestra educación, de nuestra familia, de una relación, entonces estamos mal, porque esos recursos son temporales. Debemos orar y decirle, Señor, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El salmista recuerda que Él es el creador de todo lo que existe y lo lleva a una esfera espiritual. Él no es un Dios pequeño, como dicen algunos, es que mi Diosito, a mí no me gusta esa palabra, ¿cómo que mi Diosito? Mi Dios es un Dios grande, es Jehová de los ejércitos, es Jehová Rafa el sanador, es Jehová Nisi el estandarte, es Jehová Yiré del proveedor. Él es mi fortaleza, Él es nuestro Dios. No tenemos a un Dios pequeño. Si tú crees en un Dios pequeño, entonces tu cosmovisión de Dios será pequeña, tu respuesta será pequeña, tu petición por ende será pequeña. Pero si tú y yo creemos en un Dios poderoso, como el que el salmista menciona aquí, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y después comienza, usted se sabe la canción, ¿no? La grabó Marcos Huida hace tiempo. No dará su piel desbaradera. Y ahí está la gente, ni se dormirá. Y ahí está la gente, y sale de acá y se le olvida. Y aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. Y la gente se dice, Jehová es tu guardado, es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día. Y la gente se le olvida el salmo al salir de aquí. Porque tenemos una cosmovisión pequeña de Dios. Nuestra cosmovisión debe ser grande. Dios va a usar hasta nuestros problemas para su gloria. Nuestras circunstancias las va a usar para su gloria. Somos un conducto de la gloria de Dios. Cuando estamos en sumisión al Señor, entonces Él usa toda nuestra historia para su gloria. Para mostrarlo a Él. Lo segundo es, guardando el ejemplo. Le dice aquí lo segundo, en versículo 13 y 14, dice, Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas. Uf, aquí ya no les va a gustar. Que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Y cualquier versión que leas, desde el griego, cualquier versión en español, va a decir obediencia. Que seas obediente sin distracción. Que seas obediente sin obstáculo alguno. Sin excusa alguna. Entonces, el beneficio de la obediencia viene ahí. Entonces, hay una opción que requiere una reacción siempre. Dice, entonces, nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. ¿Qué es eso? Una vez se lee, uno dice, ¿cómo así? Si este tipo puede ser santo, ¿o qué? Entonces, nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora hasta que nuestro Señor Jesús regrese. ¿Qué quiere decir el apóstol con eso? La obediencia. Debemos obedecer la palabra de Dios. El apóstol le pidió a Timoteo que obedeciera la palabra sin vacilar. Los principios de la palabra de Dios no son negociables. Se deben cumplir al pie de la letra. Si la Escritura dice, no mientas, entonces no debemos mentir. ¿Cuántos dicen amenazas? No, es que es una mentirita piadosa, pastor, porque el Señor conoce el corazón. Claro que Dios conoce el corazón, pero Dios no se va a contradecir a sí mismo en su palabra. Él es eterno, Él es real, Él es verdad, Él es justo. Pero es una mentirita nada más. En el reporte puse que tenía tres hijos, nada más tengo dos, pero puse tres. ¿Verdad? Le puse un cerito más, pero no se preocupe, pastor, el Señor conoce, qué buena intención de corazón. No, Dios no te va a bendecir. La Escritura no dice, no avala eso para nada. Y después estamos con problemas. Es que tengo, tengo un problema grande, hermano, ore por mí, ore por mí. Y cuando le escarbamos es porque hemos fallado delante de Dios. Pero no es nada que ver con el Señor, Dios no te está juzgando, Dios no, te metiste solito, solita. Y ahora Dios es tan bueno en su gracia que nos manda toda la salida, aún a nuestras desgracias más grandes. Y la palabra de Dios lo dice, Ecclesiastes 3, 14. Dice, también sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. ¿Sabes? Dios hace todas las cosas bien. Me gustó esa canción que cantamos el día de hoy. Yo sé que todo lo haces bien. Aunque usted y yo pensemos que no, Dios lo hace bien. Él todo lo hace con un propósito. Todos sus propósitos son definitivos. Y aunque tú pienses que tu vida se está derribando, Dios está obrando en ti. Y va a ser de eso una bendición para otras personas. Porque Él todo lo hace bien. Y la palabra definitivo en el hebreo habla de algo que no puede ser cambiado. Algo que no puede ser alterado. Algo que no puede ser en ninguna instancia ni eternamente alterable porque no tiene injerencia de este lado de la eternidad. Es simplemente en el lado espiritual. Dios dice y Dios hará y Él lo hace y lo hace bien. Yo creo en eso. ¿Usted cree en eso? Que Dios lo hace bien. Entonces usted, usted no es ni un producto de nada que evolucionó. Usted no es un producto de, usted no fue una fuente no deseada. Todas esas cosas. Usted no importa si usted vino de una noche solitaria, si usted tiene papá o no tiene papá. Dios va a usar su historia para bien. Porque Dios transforma nuestra vida. Dios todo lo hace bien. Esa es la esencia del cristianismo. Y lo que dice aquí es que nadie le puede agregar ni quitar nada al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que el ser humano le tema. El ser humano le conozca a Él. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos se acuerdan de ese cantico que crecimos cantando todos? Yo me acuerdo de la hermana que había en Colombia. Cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasarán. Cielo y tierra. Ahí está. No, no, no. Y cuando decían, no, 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 no. Como que le echaban incundia, ¿no? No pasa. Y volvían. Cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasarán. Pero se nos olvida. Lo cantamos otra vez. Yo sé, lo hago reír un rato porque después se me pierde, se me va. Eso es parte de la homilética también. Pero hermanos, se nos olvida. Sí, el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra permanece. Mis problemas van a pasar, sus problemas van a pasar, pero la palabra y las promesas de Dios permanecen para siempre. Nuestras palabras van a pasar, nuestras situaciones van a pasar. Este edificio va a pasar, puede colapsar en cualquier momento. Su vida y la mía van a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso dice, hijo mío, aférrate a la vida eterna. Y cuando, yo soy muy visual, cuando, yo siento que cuando el apóstol dice, aférrate a la vida eterna, es como cuando, ¿se acuerda el Titanic? Aquí están las. Y cuando Jack se va bajando así, hace la manito así. ¿Sí? ¿Se acuerda, no? Así digo yo, se le va la mano, ¿no? Se le va la mano. Y así son las cosas espirituales. Aférrate a la vida eterna, agárrate de las cosas espirituales, porque esta esfera es humana y es limitada, pero la esfera espiritual nos hace mirar hacia arriba. Sabes, cuando estamos arrodillados o cuando estamos abajo, cuando Dios nos humilla, la única manera que tenemos de hacer es mirar hacia arriba. Y muchas veces Dios usa el quebrantamiento en nuestras vidas para que miremos hacia arriba. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hebreos 4.12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, dice esta traducción. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ya le entendió ese versículo, ¿no? Me gusta esta traducción. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta la coyuntura de los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ustedes han aprendido esa versión. Pero esta versión dice, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Ahí dejan descubiertos nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Esa es la palabra de Dios. Y también le dice, mantén la integridad. Le dice a Timoteo, la única manera de mantener la integridad es reconociendo la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Sabe? ¿Cómo usted y yo podemos permanecer espiritualmente íntegros? Dependiendo del Señor. Usted y yo no podemos ser íntegros por nuestras propias fuerzas. La palabra de Dios nos dice aquí que debemos permanecer en la palabra, en el Señor. El apóstol menciona un principio primordial y es mantener una actitud vigilante porque el amo, nuestro Señor Jesús puede regresar en cualquier momento. Tercero, guardando la esperanza. Es allí donde está nuestra esperanza. Versículo 15 dice, pues, coma, en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios poderoso, todopoderoso. El Rey, ¿de qué? De todos los reyes y el Señor, de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Uf, qué cosa tan preciosa. ¿Qué vemos aquí de la esperanza que tenemos? Esperamos, esperamos la venida de Cristo. Esperamos que Él venga en el momento preciso. Cristo regresará y vendrá en el cielo para arrebatar a su iglesia. Tesalonicenses dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí todos los que hayamos quedado seremos reunidos juntamente con Él en el aire. En el momento preciso Cristo regresará y vendrá en el cielo por su iglesia. Él es el único eterno y quien está lleno de majestuosidad y grandeza, dice el versículo. Él ascendió a la diestra del Padre, regresará por su iglesia y reinará por siempre. Ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ser humano lo ha visto hasta el día de su venida. Y usted y yo esperamos que Cristo venga. Amén. Puede venir al salir de aquí. ¿Cuántos creen? Puede venir hoy en la noche. Uf, usted dice que bueno me libro de los veinti... No sé cuántos años que debo de la casa. Sin embargo, yo quiero ver a mis nietos, yo quiero verlos crecer. Pero ¿sabe? Si Cristo viene por nosotros, qué bonita reunión será. Amén. No sabemos cuándo va a venir, pero tenemos esperanza, confianza, dependencia, pero tenemos que ser permanentes, tenemos que ser vigilantes, porque puede ser que regrese por nosotros y no nos encuentre bien. Ahí es donde está la cuestión. No, que venga y que de repente diga, ese ya no es mi hijo, no te conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. No nos gustó ahí. Mateo 24, 44 dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. ¿Cuántos creen que Dios puede venir en cualquier momento y usted y yo debemos anhelar su venida? Por eso Juan, hacia el final de Apocalipsis, al final de la Biblia, le dice, sí, Señor, ven, ven, Señor, ven, ven, Señor, ven. No importa si vienes hoy o mañana, ven, puede venir en cualquier momento. Hebreos 10, 24 y 25, esta es una manera muy práctica. Vamos aquí a encapsularlo, dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Aquí está. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Pero ¿para qué voy a la iglesia, hermano? Aquí está el versículo. Para animarnos unos a otros, para no dejarnos de congregarnos, para motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Dice, porque no sabemos el día de su regreso. El hecho de que estemos aquí o en línea es una bendición, porque estamos esperando al Señor Jesús. Y dice la Escritura también aquí que debemos hacerlo todo para glorificar a Dios. Colosenses 3, 17, dice, Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, de lunes a sábado, debemos hacerlo para la gloria de Dios. En el trabajo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Nuestro amo es el Señor Jesús. Y le damos testimonio a las personas a través de lo que hacemos, porque le servimos a la audiencia de Dios. Él es nuestro amo. Timoteo sería un hombre fiel, haciendo todo permanentemente para la gloria de Dios. Lo mismo ocurre con nosotros. Nos adulen o no nos adulen, nos den gracias o no nos den gracias, nos critiquen o no nos critiquen, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Es lo que dice la Escritura. La aplicación es la siguiente, queridos y queridas. Peleemos la batalla. Al salir de aquí vamos a pelear la batalla. Yo siempre digo que cuando termina el sermón apenas comienza, porque es donde el Señor nos permite aplicarlo a nuestras vidas. La lucha es real. No estamos exentos de las luchas, pero sí tenemos múltiples promesas para glorificar a Dios. La palabra de Dios dice, no estoy, no estáis solos, yo estoy con vosotros. La palabra de Dios dice, tú caes, yo te levanto. La palabra de Dios dice, yo soy quien te da sabiduría, yo soy quien te renueva las fuerzas. Peleemos la batalla. Segundo, practiquemos la palabra. Mantengamos la palabra de Dios como un baluarte firme en nuestra fe. Debemos hacerlo como una práctica. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando tengas una pregunta, la primer pregunta que debe venir a mente es, ¿qué dice la palabra de Dios? Voy a buscarlo en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta decisión que voy a tomar? Porque eso es lo que debe regir nuestro comportamiento. Por eso tenemos aquí clases de conexión. Los domingos tenemos un discipulado, tenemos la clase de conexión también. Los miércoles vamos a iniciar el Instituto Park Cities con dos clases. Los miércoles vamos a instruirnos en la palabra de Dios. Tenemos oportunidades de hacerlo, de crecer espiritualmente. Tenemos los grupos oicos en hogares. Qué bendición ha sido poder visitar estos grupos y yo sé que Dios va a multiplicar esto. Dios está haciendo cosas grandes. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Eso se llama fe. Apropiémonos de las promesas de Dios. Agarrémonos así, aunque nos queramos soltar. Yo me agarro de las promesas de Dios. No he visto ningún justo desamparado. Dios, tú eres quien levantas mi cabeza. Dios, tú eres quien me das las fuerzas cuando no tengo ningunas. Dios, tú eres el gigante, Señor, el que va delante mío, Señor. Tú eres quien levanta mi cabeza. Debemos apropiarnos de las promesas de Dios, no de mis promesas. Somos falentes. Y también debemos permanecer en nuestra fe. Debemos permanecer en nuestra fe. Yo creo que muchas veces, si te acuerdas cuando era chiquito, esta es de mi hijo, así que me queda chiquita. ¿Te imaginas que hubiera renunciado a no querer aprender o a poder aprender a cómo manejar una bicicleta? Tuvieras temor. El Señor te dice, yo estoy contigo. Yo quiero enseñarte. Yo quiero sustentarte. No te voy a dejar caer, aunque ustedes piensen que me voy a caer. Se haría viral el video. Alcanzaríamos a muchos para Cristo. Pero quiero que les quede esto, porque hoy acaba una serie de sermones paradoja, ¿verdad? Y sabes, estoy haciendo aquí como un ocho, ¿no? Pero en medio de todo, yo creo que Dios está orando en tu corazón también. Y yo creo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Y hoy tenemos una oportunidad tan linda. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies el día de hoy. Si tú has querido desistir, si paradójicamente estás aquí, pero no estás, si te sientes cargado, cargada, ¿sabes? Ven a los brazos de Cristo. Él está aquí. ¿Amén? Y Él no quiere que esperes a mañana, no quiere que esperes a un ratito. Él quiere hacerlo en tu corazón hoy. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro. Que vengamos a Cristo el día de hoy. Y mientras entonamos este cántico de adoración, tú vienes a Cristo. Tenemos los elementos, hoy vamos a tener la Santa Cena, pero vamos a preparar nuestro corazón. Vamos a venir a Cristo y le vamos a decir a Cristo, aquí estamos delante de ti, Señor. Estamos delante de ti. Ven y te rindes al Señor, dile. Yo me rindo a ti, Señor. Cantemos este himno. Solo a Cristo yo me entrego. Le entregamos todo a Cristo. Dile al Señor de nuevo, otra vez. Yo me rindo, Señor. Rindámonos ante el Señor. Señor, no podemos nosotros. Dile al Señor. Yo me rindo, Señor, a ti. Completamente nos rendimos a ti. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Dile al Señor, quiero serte fiel. Una vez más, Señor, yo me rindo a ti. Nos rendimos delante de ti, Señor. Yo me rindo, yo me rindo a ti. Toda mi vida, Señor, te la rindo a ti. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serte fiel. Oh, Señor, venimos delante de ti. Y reconocemos que no podemos por nosotros mismos. No es en nuestras fuerzas. No hay nada bueno en nosotros. Es simplemente a través de los méritos de tu Hijo Cristo. Y nos sometemos delante de ti, Señor. Sometemos nuestro ego, nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestros problemas relacionales, laborales, familiares. Aquí estamos delante de ti. Tú conoces hasta lo más profundo de tu corazón. Y tu palabra ha sido, Señor, ese espejo que a veces nos hace ver las impurezas en nuestro rostro. Y que podemos limpiar nuestro rostro. Tu palabra es purificadora. Señor, pedimos que nos limpies. Límpianos, oh Dios. Confiesa delante del Señor. Si hay algo que tengas que confesar, este es el tiempo para confesarlo delante de ti. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Yo me rindo a ti. Señor, yo rindo mi corazón delante de ti. Pedimos perdón, Señor. Señor, nos rendimos ante la majestuosidad del Rey de Reyes, Señor de señores. El único que merece la gloria y la honra. Señor, paradójicamente, el último es el primero en el reino. Señor, el que es más grande es el más pequeño. Señor, el orgulloso, tú lo miras de lejos. Dios, más el que está con un corazón contrito, Señor, tú te acercas y lo miras. Y el día de hoy, Señor, queremos que tú nos mires. Que mire nuestra vida, Señor. Nuestra vida individual, familiar y como iglesia. Señor, y pedimos que seas obrando en nuestro corazón.